¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues directamente se ha anunciado ya un día de la comunidad, por así decirlo, de Pokémon GO Y comenzará a aparecer, por supuesto, un Pikachu con el movimiento exclusivo de Surf en Pokémon GO, como he dicho El sitio de noticias oficial de Pokémon GO nos ha anunciado el día de la comunidad de Pokémon GO Un evento mensual en todo el mundo Este evento consiste en que todos los entrenadores se reúnan en parques de todo el mundo para tener nuevas amistades y experiencias En este propio evento comenzará a aparecer por todo el mundo un Pokémon con el movimiento exclusivo durante unas horas En este caso, como ya os he comentado, es el Pikachu con el movimiento de Surf También se van a incrementar el doble los puntos de experiencia, los polvos estelares ganados también Los módulos CEBO amplían su rango de duración a 3 horas durante el evento Y por supuesto, el evento, que es lo que más os interesa a vosotros, tendrá lugar el 20 de enero de 2018 Y los horarios serán los siguientes según la región Intentad subir el estereo en el vídeo ya unos días antes No mucho tampoco, porque tampoco me da tiempo, pero aún para que lo sepáis La región de Asia y el Pacífico será el 20 de enero del 2018 A partir de las 12 de la noche hasta las 3 Luego en Europa, por lo mismo, será el semi... Europa, el Medio Oriente, África e India Es del 20 de enero de 2018 a las 10 de la mañana a la 1 de la tarde Y luego en América y en Groenlandia será del 20 de enero de 2018 Como he dicho, desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde Bueno, a las 0.02 de la tarde Es decir, será ya casi entrada casi la madrugada Bueno, no, porque realmente son las 2 pm, son las 2 de la tarde No es AM, por así decirlo, ¿no? Así que no me quiero alargar nada más Porque si quiero hacer esta pequeña curiosidad sobre Pokémon GO Que el 20 de enero, vale, en NAM y NAM y menos lo tenemos Para que directamente sepáis que hay un nuevo Pikachu Que solo en esas pequeñas horas, por así decirlo, esas poquitas horas Va a estar Pikachu con el movimiento exclusivo de Surf Así que a capturar todos los Pikachus que veamos Porque bueno, tendrán el movimiento Surf exclusivo Y bueno, ya que han hecho un evento para el día de la comunidad De todos los que jugamos a Pokémon GO ¿Por qué no disfrutarlo, no? Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon GO Que sigáis disfrutando este pedazo de juego Que os sigáis divirtiendo, que es lo más importante Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos a los próximos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias.